Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a pasar un consejo, un truco que es muy útil para muchas naciones y es cómo usar un mismo general en varios frentes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por ejemplo como Italia tenemos un general que es extraordinario, este que se llama Messi, que ya es nivel 6, ataca con 7 pero aparte es experto en improvisación, así que bueno, permite cruzar puentes, es ideal para ataque en río y montaña vamos a buscarlo, acá está, es trickster, o sea que elige mejor las estrategias, bueno ahora es experto en infantería experto básicamente en todo y tiene la habilidad de experto en improvisación que le da un bono al cruzar ríos también es montañista, así que bueno, la idea es usarlo lo más que podamos y ¿cómo podemos hacer para capacitar a este líder en forma muy rápida? Bueno, al inicio de la guerra cuando estamos en Etiopía por ejemplo tenemos un frente norte y un frente sur, entonces ¿cómo hacer que este mismo general comande las tropas del norte y del sur? pronto señores Hola chicos, por favor suscríbanse y denle like así mi papá llega a los 100.000 suscriptores Muy bien y acá tenemos Etiopía, tenemos el ejército norte y el ejército sur, el ejército sur está en Somalía y normalmente es lo primero que uno va a hacer, selecciona todo este, o mejor dicho este, primero norte y después sur más, apretamos la zeta y va ahí, después seleccionamos este, apretamos ahí, la zeta y va acá después le ponemos un general al del norte, puede ser Messi y un general al del sur y después le ponemos un mariscal de campo, chiqueando acá para que otorgue bonos a ambos comandantes después bajamos el comandante de sur para que los dos reciban los bonos pero ¿qué pasa? supongamos que tuviéramos solamente 10 divisiones acá, 10 divisiones acá entonces a Messi le sobra capacidad, actualmente está en 18, podría comandar algunas unidades más de hecho va justo 18 más 6 es 24 entonces estaría bueno que Messi ganara toda la experiencia de todo este ejército entonces lo que hago, vamos a hacerlo así, damos doble clic a Messi, apretamos CTRL 1 ahora apretamos CTRL 2, esto es simplemente para simplificar, no es obligatorio y ahora vamos a borrarles, botón derecho, ENTER, apretamos el 2, botón derecho, ENTER el 2, vamos a pasarlo arriba de Messi y ahí ya tenemos a Messi con los dos ejércitos entonces ¿qué hacemos? apretamos el 1 ahora y ya ven, seleccionó todas las unidades del norte apretamos la Z, acá, la X y planificación ahora apretamos el 2, apretamos la Z y la X acá entonces ahora lo vamos a tener a Messi atacando por el norte y atacando por el sur y él controlando todas las divisiones con un solo mariscal de campo tiene 24 divisiones así que no paga penalizaciones vamos a darle play y entonces ahí está, está haciendo la planificación en el norte, ya están empezando a atacar y acá lo mismo, están haciendo el ataque por el sur entonces tenemos este super general que va a empezar a capacitarse mucho más rápido es mucho mejor tener un solo general super super bueno que después vamos a usar para las cabezas de lanza porque defender es fácil, pero lo difícil es atacar y para atacar tenemos que apilar bonos y bonos y bonos medallas, rangers, montañeros, absolutamente de todo y el general es una parte importante y cómo hacemos después, bueno, ahora volvemos al futuro y acá lo tenemos otra vez a Messi con el grupo 1 y 2 pero ahora el grupo 1 son dos divisiones fuertes de tanques y el grupo 2, dos divisiones fuertes de tanques en entrenamiento y son mis cabezas de lanza entonces supongamos que uno de los grupos queremos tenerlo en España que va a ser la ofensiva de España entonces apretamos la Z acá, ahí y atac y esa va a ser una cabeza de lanza acá de penetración y el 2 lo queremos contra los rusos entonces le damos orden donde está, bueno, pongámosle que vamos a atacar a los otomanos y entonces va a ir uno para un lado y el otro para otro y tenemos a nuestro general nivel 6, nivel 7, nivel 8 combatiendo en todos los frentes al mismo tiempo con las mejores unidades inclusive si tenemos unidades defendiendo muy poderosas en diferentes partes del frente podemos agregársela a este general y que reciba estos bonos que son bastante importantes tiene 7 de ataque recuerden que el ataque se usa en la defensa que es el valor más importante cuando estamos defendiendo no solo cuando estamos atacando y bueno, y el valor de defensa es más bien útil cuando estamos atacando más que cuando estamos defendiendo pero bueno, eso es otro tema ya lo hice creo que en otro video defensa y ataque son medios engañosos lo mismo de los ministros y otra de las ventajas que tiene de tener un general de muy alto nivel es que después lo podemos promover y al promoverlo podemos activarle acá una de estas habilidades en base a sus habilidades por ejemplo si es experto en infantería bueno, tiene opciones acá y entonces al estar promovido acá nos permite agregarlo como ministro en esta sección como Italia por ejemplo no tenemos ningún experto en blindados así que cuando Messi sea experto en blindados si es que no lo es ya lo subimos de nivel a mariscal de campo y después lo vamos a ver acá para reclutar eso es todo espero que les haya gustado dejen cualquier pregunta abajo y si quieren ayudar pueden darle like suscripción y los que quieran ayudar mucho pueden unirse como miembros les mando un abrazo y nos vemos chau chau